Vista ¿Cuándo siempre? Vale ¿Quieres la cena sacar? Parece una luteada Sí Voy Vale Escucho Creo que están abajo ¿Te hago el relevo? Murió, murió, murió Falta uno, ¿no? ¡Ey! ¿Está atrás? Tiene azul No calces, no calces Voy, voy, voy Ah, buenísimo ¿Ese gas no es tuyo? No, no, gas es tuyo No, gracias Vale Tienen que venir de hecho, ¿no? ¿Vienen para acá? Bien, no. ¿A qué es? Bien, claro Uy, de tu lado, de tu lado, de tu lado Tírate, tírate, tírate Métete a la casa, este pollo Vale Uy, arriba Muertos Pues vamos para arriba, ¿no? Vamos a lo que estoy diciendo ya Sí, a la jaula Exacto Sí, a la jaula Es de 15 años donde cierra Es decir, no me lo conozco De seguro hay gente en la jaula Mira, estamos en zona Si quieres pongo una línea hasta ahí arriba Ayúdala Ey, no tienes escudo Hay otro, ¿eh? ¿Dao? ¿Falta uno? Necesito ver si tiene Pesadas Tiene muchas balas ¿Dónde? En la marca, en la marca Vale, si quieres pongo una línea así, ¿eh? ¿Se puchan, eh? Ok, caja, sí, un montón No sé si se dan abajo o arriba A la larga Uy Aquí atrás de estas rocas Ey, ahí se va a pagar ¡Wow! 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 Te dan de otro lado Perdí el de la L Vale, vale Vale, voy a intentar Voy a intentar revivirlo Porque ya me está fastidiando que cada rato Sí, yo también Uy, del lado también, ¿eh? Del lado de acá ¿Muerta? 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 Están en este piso Tenía algo bueno Ah, ya salió afuera Puse una línea para el tercer piso Ah, son dos, papo Uno está tocado Se fue, se fue, se fue Pensé que pesejase conmigo, güey Como dijiste que venías Pensé que tenías que subir Pero... Está acá, está acá, está acá Ah, buenísima, buenísima Buena, buena, buena Tenías que saltar, gordo Ya estaba abajo en el suelo Uy, ¿estos regalos? Vale, no estoy llevando piñas Abajo había piñas No sé, papá No sé, papá No sé, papá No sé, papá Sí, sí, sí Aunque voy bien Te dejo una batería, ¿eh? Vale, vale Tengo acá Aquí tengo Tengo suficientes Ok, montón Pero un montón de loot Papá Son los últimos, ¿verdad? Son los últimos, ¿verdad? Vale, vale De todas maneras, de acá Pongo otra línea El tercer piso No olvides que hay que saltar Vale, subo contigo Esta vez sí subes, ¿no? Echó ulti Echó ulti ¿Buena? Falta uno, ¿no? Su compa debe estar campeándole ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el otro? ¿Muertos? Ah, qué pena, güey Perdón, papu Tienen piñas Vale, vale Vale, vale Gracias, pues, pues Uff Uff Ey, ey, vamos para acá ¿Qué haces? No What ¿Label yo? ¿Label yo? ¿Label yo? Buena cabrón Que buena güey Buenísima eres el mejor güey Viste como se comió mi piñita güey Todo calculada Vaya predict le hice Más 1500 Wow que grande eres Buenísima Buenísima